Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de los constructicos de Revenge of the Fallen para Transformers Studio Series el Leader Class Demolisher o Scavenger y el otro es Mixmaster Clase Voyager ¿Qué les parece si vemos las imágenes? Aquí podemos ver a Demolisher o Scavenger combinado con Mixmaster y podemos ver que Mixmaster forma la cara de Devastator bueno aquí podemos verlo a estos dos personajes tanto... aquí podemos ver a estos dos personajes en modo vehículo a Demolisher o Scavenger y a Mixmaster bueno aquí podemos ver a Demolisher o Scavenger aquí podemos ver a Mixmaster bueno aquí podemos ver tanto... aquí podemos ver tanto a Scavenger como en modo vehículo y en modo robot y aquí a Mixmaster tanto en modo vehículo como en modo robot bueno aquí podemos verlo a Mixmaster en modo robot bueno aquí está nuevamente Mixmaster en modo robot bueno otra imagen más de Mixmaster en modo robot aquí podemos ver lo visto desde atrás en modo vehículo que es un camión un camión Mixer como le decimos acá en Chile o camión de cemento y aquí podemos verlo nuevamente en su modo de camión de cemento bueno aquí nuevamente en su modo de camión de cemento es un... el modelo de este... el modelo de este vehículo es un camión marca MAC modelo Grainit bueno y aquí podemos ver a Demolisher o Scavenger en modo robot y aquí podemos verlo en modo vehículo la cual es una excavadora minera bueno aquí nuevamente en modo vehículo aquí en modo vehículo visto desde el costado izquierdo y aquí en modo vehículo visto desde arriba y desde el costado izquierdo derecho aquí podemos verlo de frente y desde el costado izquierdo bueno aquí podemos ver... y esas eran todas las imágenes y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao vamos a ver... ¡Gracias!